Beto Alfa Noticias Se unen, se coordinan señores Todo este grupo de comerciantes Y balseros entre Guatemala y México Que pues obviamente De eso viven, de tricicleros De balseros, que pasan la mercancía Por el río Suchate Y ya que esto ha sido por años señores Esto es un comercio de años Esto siempre ha pasado Obviamente son personas de Guatemala Que vienen a comprar mercancía a México La forma más barata Y más sencilla de pasarlas por el río Bueno pues a partir de las caravanas migrantes Estos se vieron afectados Comerciantes, tricicleros, balseros Todo este tipo de personas Estos trabajadores se vieron seriamente afectados Por las caravanas migrantes Por el flujo de migrantes Y esto es lo que reclaman Comerciantes y trabajadores De Guatemala y México Que el gobierno no sabe distinguir Que Migración y la Guardia Nacional No saben distinguir Entre un comerciante a un migrante Y veamos como por fin Mexicanos y guatemaltecos Se unen para la misma causa Recuperar sus negocios Recuperar su trabajo El sustento para sus familias Y aquí los más afectados son Los trabajadores y las familias De esos trabajadores Por la ola de emigrantes Para aquellos que dicen Que estas personas migrantes Estas caravanas migrantes De Centroamérica No causan ningún tipo de problema A los mexicanos Ni a los guatemaltecos Pues que crean Si Y aquí lo vamos a ver Porque estas son las personas Que viven en esta zona En la frontera Y de eso viven Sus familias de eso viven Bueno pues aquí vamos a ver primero A una señora de Guatemala De Tecunumán Miren de que forma Se refieren los migrantes Vean cual es la realidad De los emigrantes Obviamente no todos Pero la mayoría Aquí ella misma lo afirma Ella que lo vive en carne propia Ella que vive En esta zona de Tecunumán Y también vamos a escuchar Los testimonios De Chiapanecos De la zona de Ciudad Algo aquí de la frontera Que también de esto viven Esto es lo que en verdad pasa Con las caravanas de emigrantes Afecta a ambos países Y sobre todo A la clase trabajadora Al comercio A los que producen A los que buscan Un sustento para sus familias O eso no lo ven Ni el gobierno de México Ni la ONU Que le están dando en la torre A los trabajadores Que menos tienen A los que se ganan El sustento El pan Día a día Y vamos a ver Cómo se expresan Las personas Que viven esta situación Día con día No es un cuento de hadas Ni son unas blancas palomitas Vamos a ver El video de información De nuestro compañero Juan Manuel Blanco Lo que no se ha dado cuenta Las personas Que están a cargo De cuidar la seguridad Es que la gente Se les está escapando Por frontera Y por limones Señores No acá Son grupos Que pasan Es allá Señores Que viera que nosotros Teníamos pensado El grupo de nosotros Para hoy Llegarle al consul De Guatemala En el lado de acá Para ver Y plantearle el problema Que solución Le podíamos dar a esto Es una problemática En las orillas Del río Suchate De que está La Guardia Nacional Protegiendo la entrada A esta nación Y esta inmigración Viendo de que no Ingresen Ilegales El asunto Está que Desde que vinieron Las caravanas Aquí se nos ha puesto Crítica La situación de trabajo Porque los de inmigración No han podido Identificar Quién es el inmigrante Y quién es el comerciante Aquí por largos años Y por tradición El pueblo De Tecumumán Pasa por las aguas Del Suchate A la ciudad Y a Ciudad Hidalgo Hacer compras Y ahora No están permitiendo Ni que con el DPI Pase la gente A comprar Nosotros Los camareros Vivimos De transportar Al cliente A la mercadería Que viene el guatemalteco A comprar Al lado De acá De Suchate Y ahora Nosotros no estamos Trabajando Porque no están Permitiendo El ingreso De nuestros Connacionales A tierra mexicana Están diciendo Que se vayan Al puente En el puente Van a solicitar El permiso Tienen que llegar A las 3 de la mañana Son las 12 del mediodía Para que les salgan Diciendo que no hay sistema Que no tienen papel Que le van a dar Dos meses Para que vengan A pedir el permiso Y consecutivamente Han venido Poniendo tropiezos Y por tradición Este es el trabajo Que ha mantenido Subsistiendo Ambos pueblos Ahora ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos en agonía Porque no estamos trabajando Ellos no se han dado cuenta De que en los pasos centrales Que están aquí Entre Tecún, Humán y Suchate Aquí no están pasando inmigrantes Aquí nosotros tenemos Un acuerdo De camareros Nosotros no pasamos Indocumentados Porque nos perjudican En nuestro trabajo La gente indocumentada Está pasando en frontera Y en limones Y eso es lo que ellos Deberían de hacer Una investigación ¿Dónde es que está pasando El fluido De toda esta gente Inmigrante Que son unos delincuentes Porque nosotros No estamos de acuerdo Que ellos vengan diciendo Que vienen de su nación Por necesidad Por la pobreza La pobreza la tienen En la mente No en los bolsillos Porque son una bola De delincuentes Drogadictos Y prostitutas Que nosotros hemos vivido En el pueblo de Tecún, Humán Sus aberraciones Que hacen 10 mil somos Y multiplíquelo Por cuatro Que cada uno Tiene familia Ahorita Vamos a entrar En plenaria Vamos a ir A la presidencia Municipal Para hablar Con el gobierno Municipal Y podernos Contactar Con las personas Indicadas Y va a llegar El cónsul Para que les pongamos Vamos a huelga Vamos a huelga Porque nosotros No podemos Dejarnos morir Ni mucho menos Dejar morir A nuestras familias Guadalupe Polanco Guatemala Muchas gracias Va a servir Por favor jefe Este Pedro Secretario general De los sindicatos Unión de Tricicleros Democráticos De Sucheque Aquí en Ciudad Hidalgo Y vocero De todos los sindicatos Que son 12 sindicatos Que dan un servicio En Ciudad Hidalgo ¿Qué hay que agregar A esta reunión? Dicen que no quieren A los migrantes Que no pasa ¿Cuál es el problema Central en esta? Lo que pasa es que Cuando se inició La caravana Tuvo un acuerdo Con los tricicleros Y con los balseros De que Con una tarjeta De identificación Podían pasar Los comerciantes Porque Ciudad Hidalgo Vive del comercio Vive del triciclo Y vive de los balseros Definitivamente Ahorita Con esta Última caravana Que pasaron Cerraron Definitivamente La frontera O sea El borde El paso De todos Los comerciantes Y pues Está mermando O está muy mermado Ahorita El trabajo De los balseros De los tricicleros Y en Ciudad Hidalgo Fuentes de trabajo No hay Lo único Que hay Es trabajar El triciclo Porque le damos Servicio urbano Al pueblo Desde hace muchos años No hay Taxi No hay Convite En este momento Vamos a ir Con la presidenta Municipal Para que haga El conecte Con los gobiernos Federal O el gobierno Federal O el del estado Para que así Podamos nosotros Pues Destrabar Esta situación A ver Ya invitamos Al consul De Guatemala Para que esté Y nos acompañe A esta A esta reunión Que vamos a buscar Vamos a buscarlo Con la presidenta Municipal Un 85% Un 85% ¿Ya no van a Aceptar caravanas No nosotros Nosotros de por si Siempre no hemos Aceptado caravanas Aquí Pero pues Pasan a la fuerza Ya ve Ahí lo tienen Mis amigos Se unieron Guatemaltecos Mexicanos Ciudadanos Trabajadores Comerciantes Quienes son Los más afectados En este momento Por esta ola De migrantes Porque cierran La frontera Que migración No sabe distinguir Un comerciante Entre un migrante Ya oyeron Lo que dice Esta señora De Guatemala Ella que vive Ella que sufre Este problema De los migrantes No son blancas Palomitas Estas personas Que según vienen Huyendo de la pobreza Y como lo dice Esta guatemalteca Y mi respeto La pobreza La traen En la mente Así o más claro La pobreza Estas personas La traen En la mente Por algo lo irán Ellos conviven Día a día Con los migrantes Ellos saben Que es lo que pasa Ellos viven ahí El comercio En esa zona El trabajo Para estas personas Para los mexicanos Y guatemaltecos Se ha reducido En un 85% Desde que empezaron Las caravanas De inmigrantes Por eso Estas personas Están defendiendo De lo que por años Han tenido Trabajando Y el sustento De sus familias Y no es justo Que mientras Una bola de personas Quieran entrar A nuestro país Que según Por la pobreza Como dice Esta señora De Guatemala La pobreza La traen En la mente Si Pero también Aquí en México Y en Guatemala Están afectando A las personas Más pobres A las personas Que trabajan Día a día Y que viven Con el sustento Nada más Para sus familias Y siguen Y siguen Invitando A más personas Que hay trabajo Que hay oportunidades Que hay todos los apoyos Y entonces Y pues jodidos Los trabajadores De Guatemala Y México No Y los migrantes Bien gracias Bueno Déjanos tu comentario Aquí abajo Ya sabes Exprésate libremente Y si te gustó Este video Regala un me gusta Dale me gusta Esta información Para que llegue A más personas Muchas gracias Bendiciones Viva libertad Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.